¡Se pega mal, Raquel, Raquel! ¡Tiro! ¡Un gol! Nuestra selección nacional de fútbol femenino ha cosechado una gran cantidad de éxitos en los últimos años, gozando ya de una fama internacional. Don Azulay ha seguido, muy de cerca desde su casa, ese recorrido, con mucha pasión y mucho cariño. Y es que ella formó parte del primer equipo de fútbol femenino de Costa Rica que jugó su primer partido allá, en un lejano 1949. Yo siempre fui muy fanática del fútbol, porque es muy pequeño. Entonces un día estábamos viendo un partido y entonces llegó el árbitro Macís y nos dijo que por qué nosotros no jugábamos fútbol, que nos veía que nosotros todos los domingos estábamos ahí en el estadio. Entonces le dijimos, pero si no hay equipo de fútbol femenino. Entonces, no, sí, están formando, los hermanos Bonilla están formando un equipo. En la finca Las Delicias, que eran de un familiar de Fernando Bonilla y de Mamilo Bonilla, entrenábamos, entonces nos llevó él ahí, nos presentó y entonces el siguiente domingo ya fuimos a entrenar, ¿verdad? Entonces éramos los azules y los rojos. Eran dos equipos, éramos 30. Y después nosotros debutamos en el 49 y dedicamos el partido a Don Atil Lulata, que era el presidente en esa época. Y después, digamos, ya fuimos la primera gira, fue a Panamá. En un San José de antaño, donde el fútbol y la mayoría de los deportes estaban gobernados por hombres, la llegada de las chicas a los estadios llamó definitivamente la atención de todas y todos, para bien y para mal. La mayoría iban a jugar escondidos diciendo que iban a jugar básquet, porque no aceptaban de que jugáramos fútbol, porque era un fútbol solo para varones, las mujeres no lo habían jugado. Inclusive, nosotros fue el primer equipo de fútbol femenino del mundo. La mayoría de los hombres que fue, fue a ir a, decían que a gozar con nosotros, de vernos pateando la bola, ¿verdad? En cambio, cuando terminó el partido y salieron todos asombrados de que deberíamos jugar, no jugó nosotros, ¿verdad? Pero todo el machismo que había antes no concibía de que la mujer jugara. Entonces, tuvimos muchos obstáculos. Pero, mira, y los vencimos, los vencimos y gracias a nosotros están las mujeres ahora hasta jugando en el extranjero, ¿verdad? En 1951 dejó el fútbol para dedicarse a su familia, casándose con uno de los futbolistas más renombrados de la época, René Muñoz, uno de los famosos chaparritos de oro. Hoy, Doña Zolaí disfruta al máximo el fútbol nacional desde la tranquilidad de su casa, recordando sus años dorados cuando lo más importante era que llegara el domingo y ponerse sus tacos. ¡Gracias! ¡Gracias!